Bueno, cambiamos totalmente de tema porque hay preocupación de los autopartistas, esto tiene que ver con los autopartes de los vehículos, porque existe una ley en este momento donde solamente un vehículo destruido por accidente o por una cuestión de la vida útil, solamente se puede recuperar el 1% o menos del 1% de las autopartes o de las partes de los vehículos, lo cual significa una pérdida multimillonaria que ronda aproximadamente los 600 mil millones de pesos. Hay una ley que está en vigencia y bueno, los responsables o las personas que se dedican a este negocio están pidiendo una modificación al respecto. Estamos ya en comunicación con José Luis Álvarez, presidente de la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes de la República Argentina. Los saludamos. José, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Lo saludamos nuevamente desde Norte Grande y somos uno. Nathalie, en este caso Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien. Muy bien. Bueno, comenten un poco la situación que están viviendo con esta ley que está en vigencia en este momento y que de alguna manera significa una pérdida multimillonaria para el sector. Bien, la ley que está vigente es la 25761, que en realidad la ley está bien. Lo que está mal es una resolución de industria y comercio, que la ley establece que industria y comercio determine cuántas piezas se recuperan de cada auto. Entonces, la resolución 199 del 2005 establece que se recuperan 30 piezas de cada auto que llega al final de su vida útil. El resto debe ser destruido. Y ahí es la cifra de 600 mil millones de pesos que estamos tirando por año. José, ¿por qué no se puede reutilizar o utilizar la gran parte de un vehículo, por ejemplo, destruido? ¿Cuál es el argumento? El por qué nadie lo sabe. No hay un argumento. Nos plantearon un argumento de seguridad. Bueno, accedimos a que excluyan todas las piezas de seguridad que tiene un auto. Pero hoy estamos hablando de que no podemos recuperar un espejo, no podemos recuperar un techo eléctrico, no podemos recuperar un guardabarro trasero, un panel de cola que se llama la parte de atrás que uno ve cuando abre el baúl del auto. Bueno, hay un montón de piezas que hoy estamos destruyendo y que tienen un gran valor económico. Y bueno, eso conlleva a que no podamos generar trabajo, a que sigamos desperdiciando dólares en importación de repuestos que muchas veces no existen y demás. José, de las partes recuperadas, ¿cuáles son esos elementos de un vehículo? Hoy la normativa permite recuperar el motor del auto con todos sus periféricos, o sea, radiador, burro de arranque, alternador, compresor de aire, todas las partes móviles, todas las puertas y tablero, instrumental de tablero y la computadora del auto. Básicamente ahí están resumidas las 30 piezas y bueno, el resto todo se destruye. Me parece un poco contradictorio, José, la cuestión de esta norma, porque estamos hablando de elementos que se pueden recuperar, que son elementos sofisticados en comparación, por ejemplo, con un espejo, una puerta y demás. Sí, es terrible. O sea, esa contradicción que yo hoy te estoy planteando a vos es la contradicción que nosotros no podemos entender de estar desperdiciando cantidad de repuestos que tienen muchísimo valor. Hoy hay estéreos de autos que por sus características técnicas cuestan 3, 4 millones de pesos y nosotros lo estamos tirando. Hay espejos que valen 400 mil pesos y nosotros lo estamos tirando. Entonces, un asiento que vale, a lo mejor un asiento usado vale 70 mil pesos y lo estamos tirando. Y aparte le estamos dando lugar al mercado negro, al mercado ilegal, al robo de autopartes, al robo de autos. Todo esto que nadie lo entiende, nosotros no podemos entender cómo el gobierno todavía no lo ve. ¿Hace cuánto que existe esta norma, José? ¿Está en vigencia? Esto está en vigencia desde el 2005. Desde el 2005. Y de alguna manera, ¿ustedes lo están planteando ahora o ya lo venían planteando? No, lo veníamos planteando ahora. La verdad que nunca nos atendió ningún gobierno de los que pasaron en los 8 años que tiene nuestra entidad. Y ahora este gobierno nos abrió las puertas, recibió nuestro proyecto, pero todavía no tomó una resolución. Y José, obviamente que estamos hablando de un mercado muy, pero muy grande. Como usted decía, por allí está el mercado negro, el mercado ilegal. ¿Cómo hace el gobierno o el Estado o quien sea para controlar semejante mercado? ¿Cómo hace el gobierno o el Estado o el Estado? Eso es el control de la parte habilitada. Los desarmaderos ilegales y demás es potestad de los fiscales, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de los jueces y demás, que también hay muchos y es algo que no se controla tanto. ¿Esta norma, José, ha traído como consecuencia la proliferación de chacaritas ilegales en un mercado negro en la República Argentina? Sí, sí, por supuesto. Bueno, quienes habitan en Chaco sabrán porque en Chaco hay solo tres desarmaderos legales y todo el resto son desarmaderos ilegales. Exactamente, exactamente, José. ¿Y cuáles son las partes, dentro de la propuesta que usted está planteando, cuáles son las partes que se pueden recuperar en un vehículo? Nosotros estamos proponiendo recuperar entre 200 y 300 piezas más de las que hoy se recuperan. Entre ellas están los guardabarros traseros, los paragolpes, las ruedas, el estéreo o la radio del auto, el volante, la palanca de cambio, la palanca de frenos, los espejos, las ópticas, los faros, los techos, los parantes. Son todas piezas de alto valor económico y que muchas veces ni siquiera existen en el mercado y que nada tiene que ver muchas veces con la seguridad porque, por ejemplo, no podemos recuperar el parasol de un auto, que es la visera que nos protege del sol. Esa pieza no se puede recuperar, se tiene que destruir, es una pieza que en el mercado muchas veces no se consigue porque no se fabrica para reposición y nosotros la estamos destruyendo. Claro, claro. Bueno, José, le agradecemos esta comunicación, esperemos que mejore, obviamente, que se modifique esta norma, que haya una respuesta positiva del actual gobierno nacional para el bien de todos y particularmente del sector. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Miguel, Liliana, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bien, escuchamos allí y veíamos a José Luis Álvarez, presidente de la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes, porque hay una norma que solamente permite recuperar el 1% de los vehículos que terminaron su vida útil o un accidente, por ejemplo, con destrucción total. Bueno, esta norma solamente permite recuperar el 1% de las partes de un automóvil, lo cual significa una pérdida muy, pero muy importante para el sector y también hace que proliferen las chacaritas ilegales y el mercado negro en el ámbito nacional, porque, bueno, la gente busca alternativas ante elementos y partes de un vehículo muy, pero muy costoso y sí que pueden servir en caso de destrucción o también de una finalización de la vida útil del rodado.